Aleluya Como no darle las gracias a Dios Él me sacó de abajo Mi vida era un desastre Aleluya, bendito sea Señor Bendito seas Padre mío Gracias Papá Gracias Señor Yo le doy gracias a Dios Por devolverme la vida Para cantarle al amor Con todo mi corazón Pues ya no tengo el alma herida Por eso pido perdón Si ven caer una lágrima Será, será tal vez la emoción Que siente mi corazón Por entregar a este el alma Yo le doy gracias a Dios Porque me hizo del pueblo Por regalarme la voz Porque me hizo cantor Y ser la voz del bolero Pero yo le pido a Dios Que no me falte la luz Aquella luz que ilumina Que me permite en la vida Seguir siendo Iván Cruz Gracias Señor Gracias Señor ¿Cómo no darle las gracias al Señor Si yo sé Todo lo malo que hice en la vida? Gracias a ti Iván por venir ¿Cómo no darle las gracias a Dios Juliana Si yo sé Todo el daño que causé Pero a él no le importó Él vio a un hombre arrepentido Destrozado pidiendo perdón Y él me recogió Frente a ti Hay un nuevo hombre Qué lindo Iván Gracias Felicitaciones Felicitaciones por eso Tómate Es Coca-Cola esto Con el permiso de los presentes Perfecto Hoy quiero brindar de un solo trago Esta nostalgia A ver Que domino como un niño mis sentidos Al recordar aquellos años Transcurridos Que solo fueron de amor De pasión Que los dos vivimos Mas hoy quiero tenerla Entre mis brazos Y darle tantos besos Y llenarme de su amor Sin ella mi vida Se está haciendo ya pedazos Y hasta mis sentidos No tienen No tienen control Sírvame otra copa Cantinero Que quiero brindar de este licor Hoy quiero olvidar lo que más quiero Pienso así calmar este dolor No me importa que todos murmuren Que soy un cobarde al brindar Este vino amargo ahí me provoca Solo así la pienso olvidar Tanto amor Que existió Entre los dos Terminó Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Y hoy lamento haberla amado tanto Que me duele mi pobre corazón Tú te lo mereces todo Gracias, gracias Y nunca me voy a olvidar Porque toda la noche veo tu programa Me importa un pepino Gracias Dios te bendiga A ti, va La verdad Un placer Gracias chicos Por habernos acompañado Wow Que tal Cierre de semana Que fuerte Y uno que sale con todo el rollo político Y además Yo me estoy viendo movilizada Por todos lados Voy a llamar a mi sucoanalista Para que me atienda a primera hora Mañana sábado Cuídense mucho señores Gracias por vernos Duerma bien Y nos quedamos con una más De gran Iván Cruz Chao Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir en mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo hago en mi mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Eso decía yo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Ya no soy borracho Ya no soy perdido Ya no soy mujeriego Ya no soy Ya no soy Ya no soy Ya no soy Ahora soy de Cristo Jesús ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!